Tiene lo que es el... No, que ya viene. Están cachando que no pega. Sí, lo que va a ver. ¿Qué es eso papi? Dale, dale, voy para allá, voy para allá. Se van a ir, se van a ir. No, que no se vayan. Me dijeron que se van a ir. Llega tú, yo estoy ahí. Yo le subo, no importa. ¿Tú lo viste? Si tú lo ves, tírale. Habrón, hay un cajo ahí. Para, para, para. No, todavía no. No tires todavía ahí. Vamos a llegar. Sí, preso de los blindados papi. De los blindados. Ahora, hoy llegamos aburrecidos. Es la que hay, mis amores. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Estamos activos un ratito. Para que pasen los... Para que se vean lo que está pasando aquí. Estoy aquí ya, estoy aquí. ¿Qué parte? ¿Qué parte está? ¿Qué parte están? Ah, baby, cuéntame, ¿qué parte está? ¿Qué carro tiene? No, no lo veo. No lo veo. ¿Esta está bien? Está en frente. ¿La luz? ¿Está en la luz? Está en la luz. La luz va bien. Ahí está. No le tiren a ese No le tiren a ese Gracias por ese compartido Gracias por ese like No le tiren a esa mujer No le tiren a esa mujer No le tiren a esa mujer Como yo disparo en la motora no puedo No vamos a bajarnos, taquen las pistolas rapidito Y las matemos Tú hablas del viejo del policía Ah, yo Yo creía que tú hablabas del otro viejo Ya sé en el parking ¿Estás seguro que son ellos? ¿Estás seguro que son ellos? No sé, tenéis que hacerlo Pero Dale pa frente 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 Hola, ¿quién está por ahí? Háblenme, mis amores, háblenme No, hombre, mis amores Vamos a tirar algo aquí Gracias por ver el video 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 No, 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 yo estaba muteado, estaba hablando de algo fue, mis amores Y tenía que mutearme Háblenme, ¿qué hicieron hoy? ¿Dónde tú estás? Me quieren matar atrás del dealer No lo estoy tirando, pero me quieren matar Eso, eso es una locera, chat, de verdad, de pana Cosas que a mí no me gustan Necesito un mecánico ¿Alguien de un contacto? ¿Alguien de un contacto a un mecánico para llegar a la motora? Tengo uno, espérate Llámalo ¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú estás, Canelo? No, 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 vas a estar resolviendo algo, mis amores, manas mías que le estés diciendo Es que soy administración aquí Obviamente yo no estoy corriendo con administración ¿Cómo es? Y si de momento me ven es que estoy pues resolviendo unas cositas Pero, pero, estamos activos Aquí empezamos a ir a rodear, mis amores Alguien, al que quieras entrar Sos dos bienvenidos para el jangueo Ahora, llama hasta el contacto, por lo Lo llamé, pero yo veo que está durmiendo ¿Dónde están? Yo estoy en plaza, ¿Dónde tú estás? Ah, se está guardando todo ¿En el cárcel? Sí, sí Vale, yo voy para allá, yo voy para allá ahora Vale, vale Ahí tengo que hablar contigo de algo Suje, mi amor, gracias por ese like Sí, a ti No, porque la pena unterances, te analizamos Ay, ya si Solo participé, a todos Tú caminas ambiente